Hola, muy buenas. Soy José Jiménez y soy el director general de Dexis Ibérica, perteneciente al grupo de Escoicabo. Dexis Ibérica, igual que cualquier compañía de Dexis del grupo de Escoicabo, nuestras líneas de trabajo son principalmente todo lo que es el suministro industrial, tanto de producto como de servicios, a la industria. Bueno, dividido principalmente en dos partes, la parte de mantenimiento y la parte de EPI, que todo el mundo conoce, pero bien no solo el producto sino también los servicios. Sí, bueno, el grupo de Escoicabo y Dexis Ibérica en este caso tenía un objetivo muy claro en lo que era la península ibérica, que era el crecimiento y el establecimiento en la mayoría de los puntos principales industriales de desarrollo. Entonces, por ello, digamos que, aparte de lo que es el crecimiento de familias de producto, tomamos una decisión que era el crecimiento externo. Cuando nosotros denominamos crecimiento externo, es el adquirir nuevas compañías y con qué objetivo, principalmente con dos objetivos. Uno era que nos permitieran instalarnos en una zona geográfica donde no estamos, ese era uno de nuestros principales o del principal atractivo que pudiera tener el crecimiento con esas compañías. Y lo segundo, también muy importante, es que nos aportaran unas sinergias de productos diferentes, aquellas familias de productos que nosotros veíamos que el mercado industrial lo requería o que veíamos que era el futuro del mundo industrial donde nos estamos en este momento moviendo. Esta es una buena cuestión. Ciertamente que nosotros estamos convencidos de que la industria está en un momento clave de cambio. Igual que vimos la revolución industrial y las diferentes revoluciones que ha habido en este momento, que todos estamos oyendo hablar del 4.0, es cierto y estamos viéndolo ya, no es algo futuro, es algo ya presente. Y por eso lo que estamos haciendo nosotros es montarnos en este carro. O sea, es importante tener en cuenta que lo que hablamos de que las máquinas van a estar conexionadas unas a otras es una realidad. Nosotros ya lo estamos haciendo, en este momento tenemos la capacidad en el mundo industrial saber qué le pasa a una máquina antes de que ocurra cualquier fallo y eso mañana no va a ser solo una máquina, sino que todas ellas van a estar conectadas. Para ello es cada vez más importante la parte de automatismos, la parte de robótica y es hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. La empresa que no entienda esto creo que podrá subsistir, pero podrá tenerlo difícil en los próximos años.